La vestidura por vestidura, hermanos, y vamos a ver, hermanos, cómo estas vestiduras logran atraer la atención a Cristo Jesús, cuando nosotros la ponemos todos los días, hermanos. Así como cuando usted se ponía ese vestido favorito o ese perfume favorito para su esposo, de la igual manera, hermanos, cuando la novia de Cristo, la iglesia de Cristo, se viste con cada una de estas vestiduras. Y vamos a ver más ahorita en los otros pasajes, pero empecemos con eso, cuando nos vestimos con estas vestiduras, logramos llamar la atención de nuestra madre y nuestro amado nos mira y dice, cuán hermosa eres, como el versículo de Cantares 4.1, cuán hermosa eres, amado mío, cuán bella eres. Y vamos a lograr que el Señor diga eso de nosotros para poder un día, hermanos, ponernos el vestido de las bodas. Entonces, ¿qué es la compasión, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la compasión? Yo puse aquí, es una emoción que se manifiesta a partir del sufrimiento de otro ser o de otra persona. Es con frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir su sufrimiento. Eso es lo que es compasión. Y cuando nosotros nos vestimos de compasión, hermanos, Cristo nos mira y dice, wow, es que Cristo, hermanos, se vestía con estas vestiduras todos los días. Dice que al ver las multitudes, tuvo qué? Compasión. Entonces, ¿qué es compasión, hermanos, cuando uno se duele? La una otra vez. Cuando uno, es una emoción que se manifiesta a partir del sufrimiento de otros seres, es cuando miramos a alguien sufrir, cuando miramos a alguien una necesidad, alguien que tal vez está necesitado, que necesita ayuda, tal vez alguien que no conoce de Cristo. Lo miramos a esa alma, sabemos que si no acepta a Cristo, se va a dar el infierno. Entonces, ¿de qué nos llenamos de compasión y decimos, no, yo le voy a hablar de Cristo? A lo mejor nuestro hermano o hermana está pasando un momento de necesidad en el hogar, necesita palabras de aliento, no de aliento que no sea la boca, ¿verdad? Sino palabras de aliento de la palabra, palabras de fortaleza. Y uno mira esa necesidad y dice, tal vez no puedo ir a su casa, tal vez no puedo hablar con él, pero sí puedo orar por él. Y nos vestimos de esa vestidura de compasión y empezamos a interceder por ese hogar. Señor, en el nombre de Jesús, levántese hogar, mira Padre Santo, por lo que estén pasando, suple esa necesidad, Señor. Se miran afligidos, hasta se le miran las caras a los niños, que nomás, que están llenos de problemas y no saben qué hacer. Y de esa manera, hermanos, nos estamos vistiendo de la vestidura de compasión.